Ayer hablábamos del barrio de Aldamorez donde sus vecinos están recogiendo firmas para que al fin llegue la fibra óptica a sus vidas. Y hoy hablamos de tres pueblos de las Villuercas, Guadalupe, Cañamero, Logrosán, donde llevan más de dos semanas sin internet. Y como podéis imaginar, afecta a todo el mundo y en todos los ámbitos, desde los colegios, las empresas, pasando por los ayuntamientos. Todo está parado y es que no somos los mismos sin internet. Todo lo que llevamos de mes de marzo llevan los vecinos de las Villuercas y parte de los Sibores sin internet. Nos hemos venido hasta Guadalupe para comprobarlo. Sentimos comunicarte que la zona a la que pertenece el número facilitado se encuentra actualmente afectada por una incidencia técnica. Te informamos que estamos trabajando en su resolución. Disculpa las molestias. Y adiós. Ni siquiera os atiende un operador que explique cuál es el problema. Mira, 15 días con esta contestación, no te dicen nada más, no sabemos la causa, porque el que algo tarde tanto tiempo en arreglarse tiene que ser por algo importante. Entonces, por lo menos que no digan la causa y a lo mejor así podemos entender lo que pasa y podemos entender que esté durando tanto tiempo. Ni te dicen la causa, ni te dicen cuánto tiempo vas a estar sin internet. José Luis, ¿cómo os estáis movilizando? ¿Qué medidas pensáis tomar? Pues mira, en principio, esta misma tarde, el ayuntamiento, a través de nuestro alcalde, ha convocado una reunión para que los vecinos que estamos siendo afectados, tanto de Guadalupe como de los pueblos que están aquí al lado del nuestro, Alía, Cañamero, Logrosán, que también están siendo afectados por este problema, pues podamos expresar el sentido que tenemos, la frustración que sentimos ante la inatención que estas dos compañías nos están mostrando. Sentimos comunicarte que la zona a la que pertenece el número facilitado se encuentra actualmente afectada por una incidencia técnica. Te informamos que estamos trabajando en su resolución. Disculpa las molestias. Desde otro terminal y la respuesta es la misma, José Luis. La respuesta siempre es la misma. Llamemos desde cualquier terminal, desde cualquier teléfono fijo, no dan posibilidad de hablar con ninguna persona, solamente podemos hablar con máquinas y entonces estamos absolutamente ilimitados, no podemos hacer nada. Buenos días, Ángela. Hola, buenos días. Siéntate. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te afecta a ti en tu negocio que no hay internet en Guadalupe? Sí, totalmente. Yo tengo agencia de seguros, soy mediadora de seguros, yo no puedo hacer una póliza, bueno, no puedo hacer, yo virtualmente la hago, pero tengo que imprimir en papelería, me tengo que ir a casa, tengo otra compañía de seguros, puedo hacer algo allí, pero vamos, aquí nada, no puedo escanear, no puedo mandar, no puedo recibir, nada. Para una opositora internet es fundamental. Por supuesto, ya se ha convertido en una herramienta esencial y ahora sin tenerla, pues es muy difícil, pues eso, opositar porque tenemos que preparar una programación, muchas unidades y para buscar recursos, actividades, pues... También para un colegio. Efectivamente, como mujer de un jefe de estudios, pues yo sé que los trabajos son esenciales a través de internet. Notas, pasar las notas con los niños, vídeos que sube a las redes, como el modo, Rayuela, ¿sabes? Es importantísimo, es la manera que tiene de comunicarse con sus alumnos. Y una discoteca sin karaoke ni datáfono. Exactamente, sí, nos está afectando en dos aplicaciones que tenemos, una aplicación de karaoke profesional, que no podemos abrirla, otra de reproducción de música, tampoco podemos abrirla y en el datáfono también nos está afectando, no podemos poner a nuestros clientes con la tarjeta. Para los negocios es una ruina también. Totalmente, nos está afectando, nos está afectando bastante. Guadalupe, una floristería que todo lo pide por internet. Todo, todo, todo. Aquí pido las flores por internet, pido los complementos, todo lo tengo que pedir por internet. Estamos en un pueblo, un pueblo pequeño, muy lejos de Cáceres, muy lejos de Navalmoral, muy lejos de Mérida. Entonces yo aquí, desde que tengo la floristería hace siete años, todo es por internet. No viene ningún representante, no viene nadie. ¿Tu consulta es sobre el número de tres que nos estás llamando? Sí. Por favor, explícame el motivo de tu llamar. No tengo internet. No hay solución, aparente. No hay solución, que se van a poner en contacto y nada. La solución de todos los días que me dan, que es el problema de la central telefónica, que están intentando solucionarlo. Y es la solución que me dan, bueno, lo han visto, que yo llamo casi todos los días. Y ni siquiera saben darle el problema que tienen. Es que no lo saben ni ellos el problema que tienen. ¿El ayuntamiento pretende pedir daños y perjuicios a estas compañías? Sí, el ayuntamiento ha contactado con la OCU y en principio queremos organizarnos para hacer una demanda colectiva y a ver de qué manera podemos resolver el problema, claro. Las compañías por el momento no les dan ninguna solución a estos vecinos que solo piden tener internet cuanto antes.